El micronebulizador VIX-1 de la marca Muesme presenta las siguientes características. Es un diseño compacto y ovalado, esto es para evitar algún derrame. En la parte media del micronebulizador está grabado del 2 a 4 mililitros. Este micronebulizador proporciona una partícula a 2.7 micras, se ha comparado con 17 distintos micronebulizadores y es el que mejor ha tenido resultados. Se cierra con un cuarto de vuelta, es un cierre de seguridad. El medicamento que se encuentra en la parte interna del micronebulizador no se va a derramar por el diseño que presente. Si podemos hacer una prueba, el micronebulizador queda de esta forma y el medicamento se encuentra en la parte interna de este dispositivo. La mascarilla para nebulización se puede combinar con el micronebulizador y este dispositivo se puede hacer antiderrame, ya que el paciente puede adquirir cualquier posición que lo desee, ya que cuenta con el sistema SWIDLU, que si el paciente quiere estar acostado, el micronebulizador se puede girar y siempre va a tener una misma posición a 90 grados. Quiere agarrar otra posición y colocar de esta forma y siempre el micronebulizador va a estar en una posición recta y así se va a evitar algún derrame o desperdicio del medicamento.